Este es el resumen semanal de la presidencia de Monclova. Todo un éxito resultó Monclova Color Run 5K, evento con causa en el que la convivencia de alegría y felicidad enmarcaron primero la fraternidad familiar, la promoción de la salud, la asistencia social y la innovación de una carrera de colores. Más de 2.000 corredores se dieron cita a las 8 de la mañana sobre el Boulevard Pape, frente al restaurante El Campanario. Lo recabado con el costo de los boletos será utilizado para apoyar enfermos con cáncer que requieran medicamentos y tratamientos especiales. Por un Monclova próspero y con porvenir, Administración 2014-2017.